¿Por qué no me dejas ya? Tengo que estar aquí, yo volver no puedo ya Las cosas son así, quedarme será mejor Más daño no haré, ya no seré como soy Yo me marchitaré, si eximir no eres capaz No te puedo culpar, daña a muchas personas Usa la vaga ya, la manera lo sé muy bien Aunque el perdón me des, la piedad no cambiará Mi conclusión después Pese a todo es mi deber, usar este poder Liberar a mi raza, el hechizo romper Dentro sus almas latir Juntándose entre sí, el mismo deseo de Por fin salir de aquí Por fin salir de aquí Por fin salir de aquí La barrera caerá Podrán salir de aquí La paz al fin reinará Derogado el mártir Tú ya te tienes que ir Esperando están Por favor prométeme Que siempre sonreirás Una última cosa Una última cosa Lo tengo que decir Tú eres la amiga Que siempre quise tener En conjunto un ser de luz Siempre hay oscuridad Tal vez está junto a ti Al quien llame hermana Pude frente y me dejé mandar Mipular Casi mato a todos Y elimino este lugar Sé que siempre me odiarás Pero al menos sabrás Que tu hermano lloró Por siempre te amará Solo una cosa más Antes de que partas Cuida mucho a mis capas Un gran trabajo harás No le recuerdes a él A esa macabra Flor Solo cuerda Que de mí Junta a las Del grimo Del grimo Que en el frío Brilla más La promesa De que aquí voy a estar Recuerda Recuerda Contigo En la oscuridad 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 Están En la oscuridad En la oscuridad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.